En estas montañas de aquí, cuando Fidel ataca el 26 de julio, el Moncada, en 1953, aquí se forma lo que fue el movimiento 26 de julio en la clandestinidad. Aquí por cada montaña que había, por cada casa que estuviera aislada, en lo más rincón de estas montañas, abruptas, que son lugares difíciles, ahí llegaban los mensajeros de la alfabetización, los maestros. Salvar a Cuba. Salvar la revolución es salvar a los otros pueblos.